Bueno, nos encontramos con una compañera que participó en la caravana por el agua y la vida y que bueno, pues también asistió a estas actividades de solidaridad con la comunidad triqui y que fue agredida. No sé si te podrías presentar y nos podrías platicar cómo estuvo la agresión del día de ayer. Mi nombre es Libertad Huerta, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estuvimos varias estudiantes y estudiantes organizando el recibimiento de la caravana en CEU. Ayer, después del desalojo, estaban encapsuladas las compañeras triquis por el cuerpo de granaderos y granaderas. Cuando empezaron a desplazarlas para otro lugar, comenzó una persecución en donde nos encapsularon en distintas calles. Una vez que nos alcanzaron, hubo confrontamiento anteriormente, golpearon a niñas y a mujeres. Después, estábamos encapsuladas las compañeras triquis y otras compañeras solidarias. Nos separaron en grupos pequeños de tres y ahí fue cuando empezaron a empujarnos con sus escudos contra los barrotes de las ventanas. Nos golpeamos, ahí rebotó mi cabeza. Después de eso, me jalaron por atrás del cabello y desde esa altura mi cabeza azotó en el suelo. También hubo golpes con el escudo en otras partes del cuerpo y ahí fue cuando las compañeras triquis lograron que no pudieran pisarme las granaderas. Las 15 granaderas que estaban alrededor me ayudaron a levantarme y al lado había una unidad habitacional donde las vecinas y los vecinos solidarios nos abrieron la puerta para poder escondernos. Después de eso, tuve náuseas, mareos, escalofríos y muchas ganas de quedarme dormida de cabezazo. Dos horas después lograron sacarme del encapsulamiento para llevarme a un hospital, a un hospital de trauma. Me tomaron rayos X y dijeron que tengo contusiones inflamadas en la cabeza. ¿Y qué opinión tienes en torno a todo esto que ha pasado en contra de la comunidad y la agresión de la caravana? Sí, que hacemos responsable al gobierno de la Ciudad de México de lo que ha pasado y de lo que pueda pasar. Tanto con las compañeras triquis que llevaban un plantón de más de un año y medio aquí en la Ciudad de México, en Bellas Artes. Ellas son desplazadas de Tierra Blanca, de Oaxaca. Y se han visto atacadas anteriormente. Exigimos la devolución de sus tierras, vivienda digna y que ahora las liberen, ya que llevan más de 34 horas en persecución policial y en encapsulamiento de granaderos. Y también hacemos responsable de lo que pueda pasar a otras ocupas, de lo que le pasó a la Ocupa Cuba con las compañeras. Exigimos su libertad. Y también estemos al pendiente del plantón de presos políticos de los Ochitlán Flores de Magón, que está en Insurgente Sur, y también de la Ocupa Chiapas. ¿Algo más? Nada más. Gracias. Gracias.